Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La frase que era para el nene era un vino, yo lo compré para mí Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La frase que era para el nene era un vino, yo lo compré para mí ¡Muy bien, hermano! ¿Y suena el mac? ¡Caco! ¡Caco!